¡Vamos! 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 Muñequita de ojos cafés, quiero mirarte Muñequita de ojos cafés, quiero mirarte Tus ojos reflejos de miel, quisiera probarte Tu cara, tu pelo y tus besos, sé tú que me estremezco Tus palabras son el corazón, lo estoy sintiendo Pero entiende que mi razón, lo estoy perdiendo Por culpa de un mal amor, estoy sufriendo No puedo, no quiero, lo siento Voy a seguir viviendo Muñequita de ojos cafés, quiero mirarte Muñequita de ojos cafés, quisiera llamarte Tus ojos reflejos de miel, quisiera probarte Tu cara, tu pelo y tus besos, siento que me estremezco Tus palabras son el corazón, lo estoy sintiendo Pero entiende que mi razón, lo estoy perdiendo Por culpa de un mal amor, estoy sufriendo No puedo, no puedo, no quiero, lo siento Voy a seguir viviendo Y por eso, me voy, Chilacaco A Nacional de México, Distrito Federal El pasito papá, el pasito Así copa, así copa Como lo sabes Y no regreso Vamos a, vamos a Así más, así más ¡Epa!